Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señoras, a mí me encanta esto, me encanta porque está de vuelta, me encanta porque ha hecho el reto de los retos y ya les explico por qué. Kansachi Maeve, bueno, ustedes sabían que hace unos cuantos días atrás, él ha dicho estoy de vuelta y vengo a smashing everybody, vengo a acabar con todo el mundo, vengo a destrozar a todo el mundo. Pero ahora Kansachi Maeve eleva la parada y se dirige directamente al campeón, directamente a Kamaru Osman y publica en sus redes, yo se los voy a poner aquí en la presentación del video, una foto, por supuesto una foto trucada, donde se ve a Kamaru, a Dana White y a él como si estuvieran en un cara a cara previo a una pelea. Y le dice a Kamaru, yo soy el verdadero campeón aquí, yo soy el rey de los welters, todos los welters han perdido, yo estoy invicto. Y por supuesto, esto es una declaración bastante elevada por parte de un hombre que todavía, en honor a la verdad, no ha ganado nada. Un hombre que sí, tiene talento, tiene futuro, pero no ha avanzado lo suficiente como para tener la carta de validez para retar al campeón del mundo a Kamaru Osman. Nada más y nada menos. Pero es bueno, me gusta esto de Kansachi Maeve. Me gusta que tenga este descaro fresco, dicho en buena onda, de retar al que quiera y de pedir al que quiera. Evidentemente, sacamos dos cosas acá. Primero, que está totalmente recuperado. Totalmente recuperado. Si no, él no hubiera hecho. Si no, no hubiera hecho la declaración de que voy por esta cabeza de todo el mundo. Si no, no hubiera hecho la declaración de que voy por ti, a Kamaru Osman. Esto me parece espectacular desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista del guerrero. Que esté de vuelta porque en algún momento se temió por su vida. Ustedes recuerdan aquella famosa foto donde estaba aparentemente vomitando sangre y de aquel tweet donde él dijo que se retiraba porque no podía más. Un tweet depresivo, un tweet deprimente, un tweet donde yo dije esto se acabó. Y después escuchamos las declaraciones de Dena White diciendo. Primero Dena White decía no, él vuelve, él regresa, va a entrenar pronto. Y después el mismo Dena White, sonaba como que esto es el fin. Yo no sé ni qué está pasando, yo no sé qué va a pasar, no tengo idea de cuándo va a volver, etcétera, etcétera. Ahí lo trajeron desde Suecia para Las Vegas. Lo vieron los médicos y evidentemente no hubo un gran avance. Vuelve a Suecia. Ahora parece que lo peor ha quedado atrás y está ya entrenando. Es lo que me cuentan la gente en la UFC que está entrenando y que está ya poniéndose en forma. Eso por el punto de vista humano es magnífico. Desde el punto de vista deportivo me parece mejor. Me parece que este hombre que le falta por caminar, que ponga la vista en Camaro Osman, es muy bueno. ¿Y qué es lo que dice? Creo que entonces la mayor parte de su carrera va a ser en las 170 libras. Él no hace ninguna referencia ya al peso mediano y ustedes recuerden que él comenzó peñando en una división, la otra y la otra. Ahora evidentemente el plan ha cambiado. El plan original era ser campeón en dos divisiones. Por el momento, por el momento creo que lo han ubicado ya en el peso welter y aquí va a ser campaña. Que después en algún futuro pase a 185 libras, eso puede ocurrir. Eso no está fuera de las cartas. Pero sí, evidentemente va a ser campaña en 170. Ustedes recordarán que él estaba pidiendo a Neil Magny, pero Neil Magny dijo, de eso nada, conmigo no cuentes. No con miedo, sino porque Neil Magny alegaba dos cosas. Yo no sé si está totalmente recuperado y este hombre tiene un largo historial de peleas que se han caído. Largo historial no. Pero él alegaba todo lo que había pasado contra Leon Edwards. Dijo, yo no quiero pasar por lo mismo de Leon Edwards. Yo no quiero estar esperando un año. Y si Kansas vuelve a echar para atrás de salud. O sea, eso es lo que dijo en ese momento Neil Magny. Ahora recuerden esto. Kansas Chimaef iba contra el número tres del mundo. Iba contra Leon Edwards. Así de alto era el rasero, la expectativa que había con Kansas Chimaef. Yo me imagino que este rasero no ha bajado, pero yo entiendo, porque he hablado con varias gente que trabajan en la compañía, que no le van a poner un top fight. Entiendo que le van a poner un guerrero bueno, pero no van a apresurar. Ya ese plan apresurado de convertir en campeón a Kansas Chimaef ha pasado un plan más calmado porque la vida ha cambiado, porque estuvo el coronavirus, etcétera, etcétera. La compañía no puede ahora creerse en la palabra de Kansas Chimaef que estoy bien, que voy a acabar con todo el mundo. Tienen que ver cómo viene Chimaef porque lo hemos visto en el boxeo y lo hemos visto en la misma MMA. No se ven todas las secuelas del COVID. A veces te deja algo que no te das cuenta y que te sale en medio de la batalla. Te sale porque te falta reflejo, te falta un poquito de cardio. Tú pensabas que estabas bien, pero los pulmones a lo mejor queda algo que no tienes la capacidad respiratoria para hacer lo que tú quieres hacer o lo que solías hacer con mucha fuerza antes de que fuera infectado por el COVID. Y la UFC no sabe, más allá de que él se declare que está bien, su palabra es una cosa, la realidad médica puede ser otra. Entonces lo que me están diciendo es que va a encontrar algo importante, pero no nada similar a un Leon Edwards. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con Kansas Chimaef en las 170 libras. Ahora que más viral va contra Kamaru Osman. Ahora que Wonder Boy Johnson va contra Gilbert Burns. Yo no creo que le ponga un Colby Covington. No lo creo, francamente. vamos a ver qué pasa. Pero sin duda el que esté de vuelta y el que esté pidiendo a Kamaru Osman, nada más y nada menos, se nos está pidiendo ni a Mavidal, ni a Thompson, ni aquí. No, no, nos está pidiendo a Kamaru. Y esto me dice a mí que este hombre vuelve a recuperar ese deseo de hacer algo importante en las artes marciales mixtas. Tiene marca de 3 y 0. La marca es de 3 y 0, pero un 3 y 0 que todavía es contra la oposición inferior, una oposición que todavía no nos dice mucho dónde está Kansas Chimaef. Y sí, nos gustó lo que vimos, pero lo que vimos no es suficiente. Yo siempre dije que a mí no me gustaba la pelea de Chimaef contra Leon Edwards. No me gustaba. Creo que era, como decimos por mi tierra, un libretazo para impulsar a Chimaef y ver lo que pasaba. Si perdía contra Leon Edwards no ha pasado nada. Si le ganaba, título de mundo. Eso te lo puedo garantizar porque es lo que me estaban diciendo. Ahora el plan es diferente. Pero lo importante de todo esto, lo importante de todo esto es que Chimaef va a volver. Pero me están diciendo que en julio, fines de julio, puede ser el regreso de Kansas Chimaef. Y siempre es bueno que un joven así esté en la compañía. Siempre es bueno que alguien con este talento y con este deseo esté dispuesto a pelear. Ahora, la UFC, que le baje 2, como decimos, en el caso de Kansas Chimaef. ¿Qué te parece el reto de Kansas Chimaef a Kamaru Osman? ¿Crees que se fue la mano? ¿Crees que es algo positivo para la división? También, déjamelo saber aquí en Cerear unos Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Bendiciones y un like.